Oye, cuéntame una cosa, Valentina, ¿y por qué te vas a dedicar ahora a la canción? Tú eres bien inquieta, haces montones de cosas, de pronto te dedicas a pintar, fotografía, maquillaje, cine. ¿No te gusta parar en una sola cosa? No. Me gusta todo lo que es creativo. Me gusta la vida, primero que nada. Y de la vida me gusta crear. Siempre me gustó el cine y espero seguir actuando, poder hacer otras películas. ¿Hay algún proyecto interesante en Carpeta? Sí.